Sí, gracias compañeros, nos ubicamos en la calle de lo que es el mercado nuevo de esta ciudad del progreso cuando, bueno, hubo un conato de incendio en una de las tiendas, variedades Esther María, dice que venden telas, gracias a Dios pues el cuerpo de bomberos, la policía que están aquí pues fueron oportunos para poder apagar esto, bueno, se me están huyendo los del cuerpo de bomberos y la policía, amigo, usted que es vecino acá de la profesora y que nos dice que le avisemos que anda de viaje pero que venga a ver esta situación. Sí, buenos días, sí, lo que queremos nosotros es que si alguien tiene el número de teléfono de la profesora, que por favor le hable a la profesora y que le diga que venga a su negocio porque su negocio está abierto, en el transcurso del día se lo vamos a estar cuidando, pero después de la una o dos de la tarde va a tener problemas, entonces si algún familiar está cerca o alguien que por favor le hable a la profe para que venga porque en verdad el negocio quedó abierto. ¿Qué pasó y cómo se inició ese conato de incendio? No, pues nosotros veníamos llegando con la verdura cuando empezó a salir un humo, pues entonces el compañero aquí de los licuados se fue en la moto a traer a los bomberos porque había mucho protocolo en el 911 de que denme el teléfono, referencia y la cosa que era una necesidad, entonces nos fuimos directos a hablarle a los bomberos en una moto. ¿Lograron prácticamente apagar ese conato? Sí, sí, porque ya se estaba adentro, ya se estaba agarrando. Acompáñame, amigo, ¿qué producto es? Aquí es tela. Este, la venta de telas. Bueno, la situación se controló, ¿dónde creen ustedes? ¿Haría algún cortocircuito? Sí, no sabemos muy bien exactamente, pero sí había un gran humo y en el fondo se metieron los bomberos y como que ellos se llevaron el reporte y sí se miraba como que se iba a agarrar juego todo esto. Huele más, huele como a humo, como a hule quemado. Estaba bien fea la situación, gracias a Dios se controló. Entonces, alguien que tenga el número de teléfono de la profesora Esther, que por favor se haga presente un familiar o alguien, porque en el transcurso del día nosotros se lo vamos a estar cuidando. Pero de ahí, ahí nos entramos. Tuvieron que abrir las puertas. Sí, los bomberos, a fuerza, sí. Bueno, gracias a Dios la situación se controló y esta situación de este incendio que pudo haberse sido mayor, porque aquí hay varias tiendas que venden producto inflamable. Eso podría haber sido una causal tremenda en lo que es estas instalaciones de comercio que están frente al mercado nuevo en esta ciudad del progreso. Esto es lo que tenemos, compañeros. El cuerpo de bomberos se encuentra adentro realizando las pesquisas del caso junto con otras personas y estamos pendientes de lo que digan oficialmente ellos. Pero aquí huele como que haya sido algún cortocircuito el que haya propagado este conato de incendio que, gracias a Dios, el cuerpo de bomberos y la ayuda de los vecinos, amigos del comercio, han logrado parar. Este es nuestro informe desde el sector del progreso y oro. Paso con ustedes, les informó Maric Sayan.